El gobierno de Daniel Ortega, pues me parece a mí que ha hecho muy bien en pensar en las familias, en el bienestar, la salud y lo demás, porque todo es un gobierno bueno, ¿verdad? Es una excelente oportunidad poder presentar la problemática, las diferentes dificultades, que como unidad, de una u otra manera, sin importar el credo político o religioso, todos de una u otra manera tenemos derecho a mejorar. Es una gran importancia porque todo el mundo viene a pedir ayuda. Unas tienen respuestas, otros no tienen porque tal vez sea imposible, pero la mayoría tienen respuestas. Por eso vengo aquí a decirles que me digan sí o no, si va el proyecto o no va, porque eso es bueno. Está muy bien hecho porque por primera vez en mi vida, en la historia donde yo vivo en la colonia, pues se ha hecho esto y que, bueno, si lo han hecho es porque se han interesado bastante en esta población, ¿verdad? La gente se expresó, ¿verdad? Claramente que la gente nos dijo que es lo que quería, que la gente nos planteó sus problemas y eso es el éxito del Cabildo. Aquí no queríamos venir a oír que todo está bonito, que no tenemos errores, que somos perfectos. Aquí queríamos venir a oír lo que la gente nos planteó los principales problemas de cada una de sus localidades, de sus barrios, ¿verdad? Para ver cómo apoyamos desde la alcaldía y desde el Gobierno Nacional lo que podamos hacer por todas las comunidades que tenemos en Chinandega.